No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trupe, estamos aquí en un videito que quiero hacer para compartir con ustedes. Hoy me llegó un paquetito, vía correo, vía correo, este, correo de primera clase. Este viene, esto fue una compra a través de Amazon y ya se dieron cuenta que no es un Transformer. A menos que sea un Transformer mantarraya, que son así planitos. Pero no, así que como ya les dije que es de Amazon, ya han de saber de qué se trata. Vamos a abrirlo, vamos a hacer uso de nuestra, buena amiga, la navajita, la navajita tricolina. ¿Qué tiene que ver eso? Y vamos a hacer esto, esta operación con mucho cuidado, porque lo que viene adentro puede salir herido y es lo que menos queremos hacer. Así que, hacer las cosas con cuidado. Porque en este mundo de Transformers, todo lo que hacemos lo debemos hacer con cuidado. Inclusive, usar nuestras tarjetas de crédito. Pero no aprendemos la lección. Aquí viene y es nada más ni nada menos que el volumen número 10 de Transformers. Transformers, Generation 1, es el número 10 del volumen 3, número 10, algo así. Bueno, este, miren, vamos a ponerle un, école aquí, así para que no nos diga nada Hasbro. Este, vamos a taparle bien, así que no se vea nada. Este de aquí, pues ya vemos que es Starscream. Y este de acá es un cañonzón que una de dos o es de, como que quiere ser Truck Wave o quiere ser Megatron, no lo sé. Pero, están a punto de partirle su mandarina en gajos. ¿Por qué tengo este? Ah, bueno, pues por si tengo mucho, mucho tiempo esperando el poder completar. Vamos a ponerle otro, otro sticker, vamos a ponerse el rey. Esta serie, esta línea ya tenía años. Digo, no soy un coleccionista de hace 20 años, ¿no? Pero digamos que tengo como 4 años esperando obtener este último volumen y por fin me pude hacer de él. Vamos a darle una ojeada, ¿qué les parece? Y vamos a ponerle este aquí, así para que no nos diga nada Hasbro. A lo mejor por adentro sale. Pero miren, de entrada vienen ahí los Combaticons. Y Starscream como lidiareando ahí. Vienen unos dibujos que son asombrosos. Ahí está Skylinks. Wow. Wow, Predaking. ¿Qué onda? Megatron. Soundwave. No, 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 no. Un anuncio. De Transformers Energen. Tengo por ahí, de hecho tengo por ahí unos volúmenes repetidos. Tal vez alguien de ustedes les interese. Están en inglés todos, todos están en inglés. Y creo que tengo uno de Transformers Energen. Lo voy a checar y se los voy a, se los voy a regalar porque no, no pienso hacerme de la otra, de la otra serie. Además de que ahorita, de hecho este es el primer cómic que tengo de Transformers. Y no lo he leído precisamente porque me hacía falta este volumen. Y este, y pues, son unos dibujos simplemente geniales, geniales. No, 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 no hay este, o sea, todo, todo es alusivo a G1. Todo es alusivo a G1. Todos los diseños son G1escos. Están, están súper, 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 súper. Y pues, este, me, me da gusto que puedan, este, acompañar, el Ita One. Me da gusto que me puedan acompañar, este, recibiendo este. Ah, miren, este, ¿quién es? Warland, Warlands. Special Preview, este no lo conozco. Pero, pues, se supone que aquí acaba la saga, espero. Y pues, ay, Generations, Transformers, Generations. Wow, qué dibujos tan más buenos. Este. Pues, no tengo nada más que decir que, pues, este, que me da gusto ya tener por fin esta, esta saga completa. Los que coleccionan cómics, pues, sabrán ya de qué se trata. Sabrán que tiene unos dibujos súper geniales. La historia, pues, aún no la conozco. Pero ya, este, me daría la tarea, ahora sí, de leerla porque no me quería perder el final. Y, pues, ahora que ya tengo el final, pues, veamos qué tal está. Ok, pues, este, gracias. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme. Cuídense. Nos vemos. Bye. Y, 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 y. Chis.